De París a Londres, la cita a la cual Shakira no podía faltar. La colombiana se reencuentra con Lewis Hamilton luego de mucho tiempo. Una nueva carrera fue el motivo por el cual Shakira tuvo que emprender un vuelo a Londres, dejando en pausa su asistencia en la Semana de la Moda en la Ciudad del Amor. Lewis Hamilton y Shakira decidieron esconderse de las cámaras por un momento y esperar que la marea baje, pero aún así no se salvan de ser captados en otra de sus románticas citas. Al parecer, el piloto de la Fórmula 1 tenía una nueva carrera, y ya sabemos quién no se pierde una de ellas. Pero antes de llegar a Londres, la colombiana tuvo que hacer una pequeña parada en Barcelona para dejar a sus hijos con piqué. Me estoy mojando todo. Me estoy mojando todo, Manuel. Shakira no dejaría pasar la oportunidad de apoyar a su enamorado una vez más. La colombiana ya tomó como hábito asistir a este tipo de eventos, demostrando su interés por el joven corredor. Sin embargo, Shakira tuvo que decidir quedarse en la Ciudad de la Luz y los magníficos shows de alta costura o asistir a un nuevo evento deportivo completamente salido de su zona de confort. Shakira no lo pensó dos veces y se fue a vivir una tarde romántica con Lewis Hamilton. Recordemos que las apariciones de Shakira en la Semana de la Moda fueron impresionantes, llegando a los eventos con atuendos muy explícitos y elegantes. Shakira le puede decir que no a muchas cosas, excepto estar con su nueva pareja. La inasistencia de Shakira en los eventos de pasarela han causado desaire en sus fanáticos, quienes ansiaban verla lucir nuevos estilos y atuendos. Sin embargo, las dos veces que asistió, Shakira se robó todas las miradas, sobre todo cuando ofreció un magnífico evento promocionando su nueva canción Copa Vacía al lado de Manuel Turizo. Canción la cual ha tenido gran aceptación por los internautas debido a su temática de sirena y la letra. Como si no sintiera nada, ahora me miras tan diferente, yo nadando en contra de la corriente, me tienes la calle buscando, como llenar ese vacío que se siente, yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona. Shakira, Manuel Turizo. El Gran Premio de Bretaña tendrá una gran invitada especial. Shakira nuevamente estará en primera fila y muy pronto saldrá a la luz la confirmación oficial de la relación entre la cantante y el piloto. Muchos opinan que la colombiana está obsesionada con Hamilton, mientras que él solo tiene ojos para su profesión. Pero cuéntanos, ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que Shakira debió seguir asistiendo a la Semana de la Moda en París en vez de acompañar a Lewis Hamilton? ¿Piensas que Shakira se está obsesionando con el joven piloto? Valoramos tu opinión. No dudes en interactuar con nosotros aquí abajo. Dale like y comparte este video.